Que con estas acciones les estamos demostrando que sí se puede avanzar, que sí podemos abatir la pobreza. Así lo dice el Coneval, que Puebla fue el segundo estado del país que más logró avanzar en el combate a la pobreza. Así lo aseguró el gobernador de Puebla, Rafael Marino Valle, desde el municipio de Vicente Guerrero, en la Sierra Negra, en donde el gobierno estatal junto con el federal y municipal construyeron 300 recámaras. Y había hacinamiento, teníamos entonces en un solo cuarto niños, niñas, jóvenes, adultos, realmente era muy problemático y por eso aquí en el municipio de Vicente Guerrero llevamos a cabo el programa de recámaras adicionales. Estamos inaugurando 300 recámaras que se hicieron aquí en el municipio de Vicente Guerrero que tuvieron una inversión total de 10 millones 840 mil pesos. De la misma forma, quiero decirles que entregamos 1.728 biodigestores. Estos sanitarios son muy importantes para algunas comunidades que carecen del drenaje, donde la orografía es muy compleja y no permite llevar a cabo ese tipo de obras. Pero eso no es todo, y es que el gobernador Moreno Valle también entregó apoyos de fortalecimiento al campo poblano con una inversión de 3 millones de pesos, entre los que se incluyen 736 paquetes de herramientas y más de 41 mil plantas para reconversión de cultivos. Necesitamos de la herramienta y ahorita que vamos a empezar a hacer nuestro trabajo nos hace falta. La verdad sí es muy importante. El escarbo hoy nos sirve para, si vamos a hacer algún corral, nos sirve para hacer los hoyos más rápido. Las palas derechas nos sirven para sembrar hoy, que ya viene el tiempo de siembras. Entonces, pues es un buen apoyo para nosotros, porque viene el tiempo de siembras. Ahora sí nosotros utilizamos la pala para sembrar, entonces sembramos de esa manera, la tradicional. Y la carretilla también es importante, porque nosotros abonamos los terrenos, sacamos abono de los animales, por decir, de los borregos, de las vacas. Y la carretilla es importante y es muy útil para nosotros, los campesinos. Muchas gracias, que nos apoyó con esta herramienta, con este equipo, el trabajo nos hace falta. Mientras que en apoyo a la economía familiar, el titular del Poder Ejecutivo entregó kits escolares a 3.726 estudiantes de educación básica, lo mismo que paquetes maternales y uniformes completos a voluntarios de casas de salud de la región. Muy contenta. Gracias por el uniforme y por la mochila. Gracias por todo lo que ha hecho por las personas. Muchas gracias por apoyarnos, como nosotros somos auxiliares de salud y la verdad no nos habían dado pues uniformes, ni para nosotros, ni de nuestros niños, pues gracias, de veras. Me siento muy contenta, porque nos ayudan, pues darle las gracias y que nos siga apoyando. Por cierto que en este marco el gobernador Moreno Valle otorgó al ayuntamiento una patrulla tipo pick-up y un bono por 500 mil pesos como parte del programa de comunidades saludables. Con imágenes de Giovanni Palma, Miguel Ceballos, Puebla Noticias.